Canto por son o songa vale la pena, puede cantar milongas o cantar plenas, porque la copla dice que el canto empieza cuando el canto de todos se le endereza. Venga el canto a su fuente, viva la sombra, del que la tiene enfrente va no la nombra. No hay cantor que no cante porque lo escuchen, pero la copla espera a que desembuche, porque la copla es chorro de aquella fuente donde el canto y el pueblo forman torrente, y el cantor con sentido mejor se anime a cantar algún verso que lo lastime. De tanto vivir frente del cementerio, No me asusta la muerte ni su misterio, No me asusta la muerte ni su misterio, Me hacen vivir tus ojos y tus maneras, Ponte mi clave el rojo que no se muera. Cante el cantor su copla de tal manera que al cantarla reviva su vida entera. Hay cantores que lucen voces grandotas pero no cantan versos de pocas notas, Y hay algunos que cantan mejor que otros, Pero todos los cantos son de nosotros. Como los pareceres con las razones, Se juntan las mujeres con los varones, Cada vez que me acuerdo de la florida, Se me hacen cuesta abajo, los cuesta arriba. Que se tenga por cierto la copla dice, Lo que en el canto abierto finca raíces, Porque verso nacido en esa vertiente, Vive con otros versos entre la gente. Cuando el pueblo las canta, Recién empieza la vida de las coplas, Y su certeza. Cantar canto de nadie, Mejor que nada, Para el cantor no hay copla, Mejor amar. Cuando el canto es tristeza, Mal contenida, Se sube a la cabeza mala bebida. Vale más una endecha mal hilvanada, Que cantar coplas hechas muy bien pensadas, Nadie sabe en que tiempo fueron paridas, Las coplas de mi pueblo mejor nacidas, Grillo abierto en el campo por muchas huellas, Las palabras de todos viven en ellas. Hay cantos como flores, Mal afinados, Suenan mucho mejores que bien cantados, Venga el canto a su fuente, Viva la sombra, Del que la tiene enfrente, Mas no la nombra. Viva la sombra, Viva la sombra, Verso al cantar, Viva la sombra, Nuestro maravilla, No reempuje compañero, pues pucha ni que anduviera Con dolor en la bastera, huyendo del entrevero Más despacito a parcero, que hay piedras en el camino Pucha pueblero ladino, cuando menos sea figura Que pretendo alguna chura, de las que le han ofertado Deme por eliminado, del montón de pretendientes Que se han afilado los dientes, pa' prendérsele al azar Yo no preciso abogado, ni migas del presupuesto Porque no ando del cabresto, de ningún alto manate A mí no me ceba el mate, ningún negrito mimado El que es ternero y no bala, anda asustado y en cuclillas Pa' él no son las amarillas, de la burra del estado Pa' él es el duro recau, y el remington y la lanza Y la bala que lo alcanza, pa' que alguno como usted Venga a contarle después, historias de degollado Pero yo soy más porfeado, que gallo comiendo tripa Cuando el trabuco se engrimpa, lo mismo sigue cargado Más despacito cuñado, pa' que quiero yo ese hueso Puede ir repartiendo el queso, con otros que se lo coman Yo en el bajo y en la loma siempre anduve bien montado El 28 de diciembre, de madrugada, me encontré con Juanita, muerta Con las patitas abiertas sobre sus huevitos Como recogida y pensativa sobre el nido Había quedado fría y rígida Como una cascarita de naranja Tal vez recordando el perfume del verano Y el canto de sus hijos Ya nacidos Dulce Juanita, dulce Juanita, mi tierna pajarita Ay Como pudo caberte en el cuerpecito Toda la muerte Ay Tietecita llenada Empollando nada Tu vida entera Duró una primavera Y quedó acabada De madrugada La jaula está desierta Y Juanita muerta Sobre su ligo Parece estar despierta Y pon el oído Sobre un latido Corazoncito herido Se está enfriando Y yo estoy llorando Ya no se oirán tus píos En el estío Y quito frío Dulce Juanita, dulce Juanita Mi tierna pajarita Mi tierna pajarita Ay Como pudo caberte En el cuerpecito Toda la muerte En el baile nativo Nuestro Nuestros camperos Aprenden de memoria Sus relaciones Y cuando los puntean Los guitarreros Florecen más a prisa Los corazones A cambiar de patrona, dale que dale Viva la uruguayita que a bailar sale Cada cual con la suya formen parejas, el hombu sacude sus ramas viejas La danza celebra las nobles cuitas del pago en que nacen las margaritas Hasta el hombu sacude sus viejas ramas, el ceibo en la noche despide llamas Girando y girando forman casales con tiernas calandrias los cardenales En dos filas y en frente, pronto y ligero Que cada moza busque su compañero Unos pasos de danza muy despacito Es un chiche oriental a tu piel chiquito Formen una cadena más apretada, más apretada Que aquel jazmín menudo de mi enramada A cambiar de pareja, dale que dale Y a ver el entrevero como no sale Que pasen las morochas de mano en mano Brilla su uruguaya más que el verano Es el baile nativo muy bien punteado En todas las guitarras de lo pasado Es el baile nativo la danza fiera Del viento en los piegos de mi bandera Lo mismo en los triunfos que en las fatigas Sonó en los fogones de nuestro Artigas Sonó en los piegos de mi bandera Sonó en los piegos de mi bandera En mis pagos hay un árbol Que del olvido le llaman Donde van a despenarse viralitar Los moribundos del alma Para no pensar en vos Bajo el árbol del olvido Bajo el árbol del olvido Me acosté una nochecita vidalita Y me quedé bien dormido Y al despertar de ese sueño Pensaba en vos otra vez Pues me olvidé de olvidarte Vida y tal En cuantito me acosté Vos y yo tenemos una novia Que es de los dos Vamos La vimos de lejos Pero a vos y a mí nos gustó Vamos Hay que ver Cómo es esa mujer Dicen que vive en el barrio De querer y poder Vamos Yo averigüe que se llama Con R de René Vamos Si querés No dejes para después Si ella no viene a buscarme Voy a buscarla yo Vamos Dicen que tiene una hermana Que pregunto por vos Vamos Hay que ver Cómo es esa mujer Dicen que vive en el barrio De querer y poder Vamos Yo averigüe que se llama Con R de René Vamos Si querés No dejes para después Dicen que tiene una hermana Que pregunto por vos Si ella no viene a buscarme Voy a buscarla yo Dicen que vive en el barrio De querer y poder Yo averigüe que se llama Con R de René Hay junas Llevo clavada La espina La espina del coronillo Ay junas Llevo clavada La espina Del coronillo Sobre el rastro de las velas Me va buscando En mi rodillo Yo soy el poste esquinero Con que alambraba mi tata Yo soy el poste esquinero Con que alambraba mi tata Horco Quebracho Llevo potudo Palo de lebra mulata ¿Qué cosa será la muerte Que llega tan despacito? ¿Qué cosa será la muerte Que llega tan despacito? Al más macho me lo duela Y lo deja dormir Oh Oh Música Cuando el toro es orejano Lo embramos en un guayabí Cuando el toro es orejano Lo embramos en un guayabí Como la coyunda guante Bramándose ha de morir Toro blanco y toro negro Vaca de varios colores Toro blanco y toro negro Vaca de varios colores No me matis con tus cuernos Matame con tus amores Río abajo y río arriba Por el agua más corriente Río abajo y río arriba Por el agua más corriente A vivir con los pescados Hasta que venga la muerte Música Siempre había oído menta Que ante la ley era yo Igual a todo mortal Pero hay su dificultad En cuanto a su ejecución Roba un gaucho, una espuela O quito algún mancarrol Lo prenden, me lo enchalecan Y de malo y salteador Lo tratan y hasta el presidio Lo mandan con calzador Vamos pues a un señorón Tiene una casualidad Ya se ve, se remedió Un descuido Que a cualquiera le sucede, sí señor Al principio mucha bulla Embargo causa prisión Van y vienen, van y vienen Secretos, admiración Que declaran que es mentira Que él es un hombre de honor Y la boca no se sabe El Estado la perdió El preso sale a la calle Y se acabó la función Y esto se llama igualdad La perra que los tiró Porque siempre oí menta Que ante la ley era yo Igual a todo mortal Pero hay su dificultad En cuanto a su ejecución Si el enderezar en tuerto No es cosa que te compete ¿Quién te mete? Juan Copete Si el que ayer vino en chancleta Hoy anda en soberbio coche Atrapando a troche y moche Cargos, honras y pesetas Si a otro dan duras galletas Y él logra el blando rosquete ¿Quién te mete? Juan Copete Si un truán con arte y risas Logra un caudal que atesora Aunque el público no ignora De dónde salen las misas Y si al entrar en pesquisas Le vuelcan el cubilete ¿Quién te mete? Juan Copete Si un periodista enemigo A otro periodista infama Y al mismo tiempo le llama Sabio colega y amigo Si así le corta el ombligo Con suave y dulce falsete ¿Quién te mete? Juan Copete Si con astucias Fabricio Logra hacerse diputado Y de un cargo tan sagrado Hace ganga y beneficio Si afloja con artificio Cuando es preciso que apriete ¿Quién te mete? Juan Copete Si olvidando la constancia Que le impone su deber Vende su voto al poder Por una suerte de estancia Y si le dan importancia En vez de darle el grillete ¿Quién te mete? Juan Copete En fin Una cosa sola diré Y lo demás es paja Si quien debe el mal no ataja No dejes correr la bola Aunque gastes tu parola Y digan Si el enderezar en tuerto No es cosa que te compete Igual metete Juan Copete Si yo supiera de qué selva vino El árbol vigoroso que dio el cedro Para tornear la cuna de mi hijo Quisiera bendecir su nombre exótico Quisiera adivinar bajo qué cielo Bajo qué brisa fue creciendo lento El árbol que nació con el destino El árbol que nació con el destino De ser tan puro y diminuto de hecho Árbol inmenso que te hiciste humilde Para cunar a un niño entre tus bajos Haz de meser los hijos de mis hijos Toda mi raza dormirá en tus brazos A veces mientras duerme el pequeñuelo Evoco una historia que pudo sucederle Tal vez bajó su copa en otro tiempo Una madre cobriza amamantaba a un niño Bajo el cedro amparador de nidos De tardecita cuando el viejo árbol Se llenaba de pájaros con sueños De música, de arrullos y de píos Árbol inmenso que te hiciste humilde Para cunar a un niño entre tus bajos Haz de meser los hijos de mis hijos Toda mi raza dormirá en tus brazos Que debo hacer amor para que tú Comprendas que mi amor ama tu juventud Que te está amando hoy más que mañana sin amor Que debo hacer para que en tu jardín Cultives una flor extraña para mí Yo ya no puedo amar mejor a nadie Solo así Que debo hacer amor para creer Que en tu pasión no vive alguna otra mujer Que se parece un poco a la que moco sin querer Amar amor no es solo amarme a mí Debieras conocer toda mi vida gris Madero ardiendo ayer quedan cenizas para ti Que puedo hacer amor si no morir Para que amándome al fin dejes de sufrir Cuidando tu cariño como un niño muy feliz Amor no vuelvas a querer así Debes hacerte fuerte yo debo partir Tu corazón sin dueño en otro sueño Adelantir Amor no vuelvas a querer así Amor no vuelvas a querer así Debes hacerte fuerte yo debo partir Tu corazón sin dueño en otro sueño Adelantir Amor no vuelvas a querer así Mariposa negra que voló Deja un grano de oro con amor y sin amor Mariposa negra con el sol Mariposa negra con el sol, con el sol Bucas es de sombra con amor y sin amor Mariposa negra en cual abismo en que honor Se abrieron tus alas sin color Suave temblor suave temblor Mariposa negra con el sol, con el sol, con el sol Mariposa negra con el sol, con el sol, con el sol Mariposa negra con el sol, 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 con el sol Mariposa negra con el sol, con el sol No vuelvas a querer así Mariposa negra muy pronto Se abrieron tus alas sin color suave temblor posada en la piedra se quedó ya se quedó dime cuántos murieron en Mazoyer peleando simplemente y sin por qué cuántos muertos se busca tu pamba es cuántos ponchos taparon quieto en arbolito justifica el coraje de aquel chiquito justifica el coraje de aquel chiquito en tres árboles luego tuvo Villar que contara sus muertos triste contar que contara sus muertos triste contar por la patria o la ausencia o la legalidad divisas desteñidas muertos no más divisas desteñidas muertos no más caudillos federales padres de la nación inventaron un juego nadie ganó inventaron un juego nadie ganó cauchos desconocidos carne de cañón del reminto no el frío maucero sol del reminto no el frío el maucero el sol y al menos hubo un cambio decidido y tenaz siguieron los paisanos pobres no más siguieron los paisanos pobres no más dime cuánto murieron en más oyer peleando simplemente y sin por qué cuánto muerto se evoca tu pampa es tu pampa es que días tú tú lo lo